Estamos ya en el segmento Buscando la Reportera de TN3 y tengo a mi lado a Onesis Valido. Buenas noches a todos. Gracias. Una mujer que ha hecho temblar quizás y perder el equilibrio y que su pH cambiara en segundos al gran Carlucho. De verdad que sí. ¿A ti te parece que fue así? Yo creo que sí, yo le vi que le cambió el pH. Mira que es difícil hacerlo tambalear, ¿eh? Bueno, claro, por el peso específico, está bien posicionado en el piso, pero lograste, lograste desestabilizarlo. Señores, Onesis es la cuarta finalista de esta segunda vuelta de Buscando una Reportera de TN3. Y la misión que se le dio, bueno, antes le quiero preguntar, ¿qué te han dicho en la calle? Bueno, mira, la verdad, la gente con quien me he podido encontrar, el otro día estuve por ahí en un mall, no sé qué, y hubo gente que me reconoció, así que me dijo, oye, pero tú eres la concursante del reportaje, me gustó mucho, muy dinámico, muy fresco, se te entiende bien lo que dice, vaya, esas cositas así positivas. ¿Eso fueron los comentarios? Sí, hasta ahora bastante bien. ¿Qué famoso conseguiste? Bueno, mira, yo iba pensando en entrevistar a un deportista, y sin embargo me encontré en ese lugar a otra persona que no esperaba. ¿Sí? ¿Te pasó eso? Me pasó eso. Bueno, con esa misma sorpresa, señores, que acabo de recibir, vamos a mandar a producción a que ponga el reto que tiene Onés y Validos. Nos encontramos en la tarde de hoy en una de las canchas más populares de Coco Noguro, con uno de los ex jugadores del equipo nacional de Cuba, Ayankiel Medina. Buenas tardes, Ayankiel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tienes así algún músico, un actor famoso, alguna persona que te haya tocado? Tú sabes, darle clases. Esta mañana le di una clase a Natalie Portman, acá en esta misma cancha, y pues ahora os estoy esperando a Francisco Batorno. ¿Tú me das un minutito a ver que yo pueda hablar con él? Sí, bueno. Bueno, ¿pudieras dar una entrevista? Claro que sí, decirle que no a una mujer tan hermosa como tú. Ay, muchísimas gracias. ¿Tú, cuando llegas a México, ya eras un actor reconocido, famoso, ya la gente en México te conocía, o tú tuviste que llegar, empezar de abajo? Conocerme por primera vez fue con Fresa y Chocolate, que fue en el año 1993. A raíz del estreno de esa película, empecé a trabajar en la televisión mexicana, en una novela que se llamó La Dueña, con Florinda Mesa. Comienzo a grabar una nueva novela, el próximo 29 de agosto. Pero me estás gastando todas las preguntas, eso te lo iba a preguntar más adelante. Eso soy yo, yo adivino el pensamiento, tengo esas facultades mentales. A ver, me tocó hacer así alguna cosita de esta, que hacemos nosotros los mortales antes de llegar a ese nivel. Cargar instrumentos musicales, trabajé en una rosticería, en Cuba vendí algunas botellas de ron en el malecón. ¿Casado, soltero, divorciado? Estoy felizmente casado con mi esposa, Bermari González, una gran mujer, cual amo y adoro, y a veces peleamos, como toda pareja. ¿Y tú qué haces para recuperarte cuando tienes alguna pelea con ella? Les regalo algunas flores, les doy 100 dólares para que se vayan a comprar unos anillos. ¿Los deportes te ayudan en esta parte, vaya, a tus 46 años, como tú dijiste? ¿Tú crees que el deporte... 46 años, sí, repíteme, ¿cuántos años dices que tengo? Tú dijiste 46. Ay, eso sonó mejor. Miren qué 46 años. Por favor, hombres. Toda esta parte deportiva, tú la aprovechas. ¿Te ayuda en el tema este de la virilidad? Definitivamente. ¿Javier es un hombre viril? Bueno, a mi edad creo que soy una persona normal. Habría que preguntarle a Belma. Me han dicho por ahí que amigos cercanos y gente así que te quiere mucho te dice popito trastorno. ¿Por qué? Yo creo que eso porque son personas que me admiran mucho, que se divierten mucho conmigo, que la pasan muy bien. O te tocan hacer este tipo de escenas. ¿Cómo tú te preparas? A la vez que vamos a hacer alguna escena que se lave en la boca, como te dicen pasta, colgate y enjuague bucal. Porque a veces, en el momento en que hay una escena de beso, hay gente que tiene un poquito de aliento, ¿no? Yo también lo hago. Soy Francisco Gatorno y le mando un saludo a toda la gente de TN3. Nos vemos en el estudio. Onesis Valido, señores, y su misión. Uh, uh, cuéntame. Onesis, bueno, lo bueno y lo malo en esta valoración que hago siempre de los trabajos. Voy a empezar por lo bueno. A mí me gustó la selección de las preguntas. Y me gustó porque acabas de decir que tenías impactada una entrevista con un deportista y de momento te encontraste a Gatorno. Y muy de reportera experimentada. ¿Qué es la repregunta? Conversar con el entrevistado. Exactamente. Eso era lo que me pasaba, que se me ocurría una pregunta y según lo que él me daba, pues entonces se me ocurrían otras y por ahí las fui desarrollando. Le sacaste muchos partidos al entrevistado y el tiempo me pareció justo. Lo malo. Ok. Me hubiera gustado un poco más de dinamismo en la entrevista, me pareció, y en la edición también, me pareció un poco estática. Y en comparación con tu primer reportaje, aquel era más novedoso. Ok. Realmente a nivel de imagen, a nivel de todo lo que hiciste. Este me pareció un poco estático. Esto es lo bueno y lo malo de este trabajo. Me parece muy bien, perfecto. Reto cumplido, señores, por Onesi Valido. Gracias. Muchas felicidades y suerte, Onesi. Gracias a todos.